Este martes 9 de julio, la selección argentina va a enfrentarse nuevamente ante Canadá. Luego de haberse cruzado en la primera fecha del grupo A, la escaloneta se cruza con el seleccionado canadiense en las semifinales de la Copa América 2024. Este partido se va a desarrollar en el Midlife Stadium de Nueva Jersey, y está pactado para las 21 horas de Argentina. ¿Cómo salió el último de Argentina a Canadá? La albiceleste y los Canucks chocaron por última vez en el partido inaugural de esta Copa América, el pasado 20 de junio. Aquel día, la escaloneta se impuso por 2 a 0 con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pese a una buena acción de los norteamericanos, que aguantaron el 0 a lo largo de todo el primer tiempo. El entrenador argentino realizará tres modificaciones con respecto al once que jugó contra Ecuador el último jueves. La selección argentina se medirá con Canadá este martes desde las 21 horas por las semifinales de la Copa América 2024, en búsqueda de jugar una nueva final. De cara al duelo contra los norteamericanos, Lionel Scaloni realizará tres modificaciones en el once inicial con respecto al que puso en los cuartos contra Ecuador, con la novedad del regreso de Ángel Di María. Argentina logró avanzar a las semifinales en los penales, pero Scaloni no quedó conforme con la actuación de sus dirigidos, y es por eso que hará varios cambios para enfrentar a Canadá. Una de las modificaciones que realizará el entrenador será en el ataque, con el retorno de Fideo en lugar de Nicolás González. Así volverán a coincidir Di María y Lionel Messi. Además, en la delantera, Julián Álvarez le ganó la pulseada a Lautaro Martínez, a pesar de que el hombre del Inter es el goleador de la Copa América con cuatro tantos. De esta manera, el ataque quedaría igual al debut frente al mismo seleccionado. Las dudas estaban en la defensa y en el mediocampo. Tras la charla técnica, se confirmó que Gonzalo Montiel reemplazará a Nahuel Molina en el lateral derecho. Por otra parte, Enzo Fernández mantendrá su lugar, pese a que se especulaba con un posible ingreso de Leandro Paredes o Giovanni Lo Celso. De esta manera, Alexis McAllister se mantendrá como el volante central. Además, Lisandro Martínez volverá a hacer de la partida, pese a que frente a Ecuador tuvo que ser reemplazado por Nicolás Sotamendi debido a una molestia. En el sector izquierdo, Nicolás Tagliafico será el titular, ya que Marcos Acuña volvió a entrenar diferenciado este domingo debido a la molestia muscular que arrastra desde el encuentro ante Chile, que le impidió ser de la partida frente a Perú y Ecuador. Esta es la formación confirmada por Lionel Caloni para enfrentar a Canadá, que sale con Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Pol, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. Canadá casi se mete adentro de la cancha, a protestar una falta que para mí era de Canadá, hizo el desgaste en estos primeros 20 minutos y ahora Argentina más tranquilo, va un poco más arriba. Para que va Julián, para que va Julián, gol, argentino, Julián, 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 fue a buscar a Álvarez, se le robó la pelota del fondo por Cornelius y Julián Álvarez se acomodó rápido, giró sobre su propio eje, se la llevó de vivo y le pegó abajo, la llegó a tocar Crepao, pero se mete sobre el caño derecho, gana la Argentina, Julián, la movía de un lado a otro, esperó de Pol, picó al vacío Julián, se durmió el fondo, la tocó de derecha, la Argentina le gana 1 a 0, a Canadá Julián del gol, Argentina 1, Canadá 0. Un bolazo y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, es lo que le venía diciendo de la carpeta, de la cancha, de la experiencia, de la trayectoria, que Argentina estaba esperando obviamente que en algún momento esto iba a pasar. No tiene méritos hechos por encima de Canadá, pero sí tiene una jerarquía diferente como equipo a lo que es el conjunto canadiense, que es bastante ingenuo, que le falta mucho todavía para poder competir eso. Va a buscar Messi, marcan Enzo, 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 gol, 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 Messi, gol, argentino Messi, a ver qué pasa, le pegó Enzo Fernández, para mí rebotó en Messi, cuando la pelota venía sobre el arco, después de la jugada de De Paul, habrá que ver qué dice el VAR, le pegó Enzo Fernández, para mí la termina tocando Messi, no sé si habilitado o no, lo cierto es que rebota en Messi, Argentina gana 2 a 0. Un gol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Dos cosas. Si es de Messi, el gol no es de Messi porque, sí, pero no importa, no importa, la pelota va en la misma dirección, y para mí es offside. Yo no vi que hubiera algún otro jugador. Por tanto, todavía es muy difícil poderlo comentar, es muy difícil, porque no sé si había alguien que lo habilitaron. La hizo muy bien De Paul, llegó hasta la última línea, buscó el centro atrás y después apareció Fernández, solo, adelante de la medialuna, ya dentro del área mayor, la línea trazada, no había posición adelantada, y apareció Messi, que con un toque sutil, apenas rozando el balón, se la termina dando en la cara al arquero, y después la pelota infla a la red. Lo liquida Argentina en seis minutos del segundo tiempo, Argentina a la final de la Copa América. Messi, el 10, el infaltable, en un 9 de julio, aparece con la independencia de Argentina. Bien, la está sacando del fondo el Canadá, esto liquida definitivamente. Va a ganar la Argentina, que gana 2 a 0 en esta jornada, y es finalista de la Copa América, hasta acá la lógica, ¿no? Que era casi cuando vos mirabas el sorteo, cuando vos mirabas los cruces, era difícil pensar que Argentina no se iba a meter a la final. Pero a ver, en un torneo que es casi ilógico, de que todo vaya por un lado y el resto vaya todo por el otro, o sea, que no se crucen nunca, la verdad. Es ilógico cómo estuvo hecho para mí. El torneo es cierto de que nos empezamos a dar cuenta un poco más cuando se van dando los partidos, cuando van pasando las fechas, y vamos viendo los posibles rivales de cada uno. Y la verdad, no voy a decir, está todo hecho para Argentina, pero sí, le hicieron livianito el camino a la selección de Escaloni, que yo creo que tampoco no era ni necesario para poder llegar a esta fase final. Una dura falta ahora, creo que es de Molina, para mí claramente de tarjeta amarilla, veremos qué hace este muchacho Piero Massa. ¡Ganó la Argentina! Argentina y jugará la final de la Copa América. Fue 2 a 0. Abre la cuenta Julián Álvarez Messi, en un rebote, terminó convirtiendo el segundo gol del partido en esta jornada, donde Argentina jugará la final de la Copa América. Y espera rival. El próximo domingo en el Hard Rock Estadio de Miami, Dani, te escucho. 2 a 0. Argentina le ha ganado a Canadá en esta semifinal de la Copa América. Muy poco. 2 a 0. Argentina le ha ganado a Canadá en esta semifinal de la Copa América. Muy poco para decir simplemente que Argentina, obviamente, es superior claramente al equipo de Canadá. Lo demostró en la cancha. Y bueno, Canadá, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo y con quién estaba enfrente, se entregó. Vasco ganó a Argentina 2 a 0. Y va a Miami a jugar la final de la Copa América. Ojalá con nosotros el próximo domingo. Sí, partido que no fue partido. Partido que fue casi descanso. Partido que dio para sudar poco, para cuidarse mucho, para preparar bien lo que va a ser el desenlace de la Copa en esa final del próximo día domingo. Hoy, para mí, Depol fue la figura del partido. Hoy, la última cosa, que fue la fuga de la Copa América. Gracias.